La Asociación Leonesa de Comercio ha organizado este domingo un desayuno con el objetivo de analizar las posibilidades de desarrollo del sector turístico en la provincia de León. El presidente de Aleco, Javier Menéndez, destacó que el objetivo es sacar a la luz todas las potencialidades que tiene León para que ocupe el lugar que se merece. Tenemos que aumentar las pernoctas, tenemos que hacer un proyecto, va a venir en breve el tren y el tren o las infraestructuras queremos que sean como polo de atracción, no para irnos nosotros de León sino para que venga gente. Entonces yo creo que hay tantas potencialidades que en este desayuno se van a poner en valor. En el desayuno estuvo presente el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Antonio Silván, quien reconoció el esfuerzo de comerciantes y empresarios a la hora de generar actividad económica a través del turismo. Tenemos un gran continente, nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestra gran ciudad y tenemos un contenido maravilloso. Hablaba del Santo Grial, hablaba de la cuna del parlamentarismo, hablamos de nuestra catedral, hablamos de nuestro San Isidoro, hablamos de nuestras médulas, hablamos de nuestros picos de Europa, hablamos de nuestros ríos. Es decir, tenemos que ser capaces entre todos, lo que es el sector público, las administraciones y lo que es el sector privado, las empresas, de captar esa atracción. De que esos peregrinos que día a día dejan aquí esa senda del Camino de Santiago pernozten aquí y contribuyan a dinamizar y a revitalizar nuestra economía. Por su parte, el alcalde de León, Emilio Gutiérrez, defendió la necesidad de que León no deje pasar ninguna oportunidad de crecimiento dentro del sector turístico y respaldó la colaboración entre todos los sectores a la hora de conseguirlo. Me vais a permitir que diga que en los últimos años León no ha hecho otra cosa que crecer, recibiendo cada año más turistas e incrementando las pernoctaciones en nuestra ciudad. No voy a polemizar con los datos que pueden algunas personas legítimamente cuestionar, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística nos vienen diciendo, al menos en los últimos años, que cada vez son más las pernoctaciones y cada vez son más los turistas que nos visitan. Solamente me voy a referir a los últimos datos, a los del pasado mes de enero, donde León ha vuelto a crecer un 16% y un 3,8% en visitantes y en pernoctaciones. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, esta es la dirección que tenemos que seguir, seguir creciendo y seguir exhibiendo nuestra ciudad, que por otra parte nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestro paisaje y nuestras gentes, desde luego se merecen que nos esforcemos para seguir difundiendo todas estas cuestiones. En el desayuno de Aleco participaron además representantes del sector turístico, económico, empresarial y social de la provincia, con el objetivo de seguir impulsando la actividad turística de León a través de la difusión de su enorme patrimonio.